Buenos días amigos oyentes Radio Gato que si no te gusta pues pasas un buen rato aquí estamos de nuevo en riguroso directo con el amigo Eloy como siempre Buenos días por la mañana hoy como comprobarás estamos en unos estudios nuevos y el equipo de sonido debe ser que se mojó por el agua tiene poco volumen esto para mi gusto muy bien muy bien amigo Eloy no se olviden por favor y los problemas amigo Eloy donde van los problemas para atrás para atrás hoy queríamos mencionar a ver si va cuarto a ver si va cuarto esto es riguroso directo hoy no hay papel no hay nada estamos como se llama eso y en otros estudios amigo Eloy si si se me quedó todos los papeles atrás perdí los papeles a la gente de la Divina Pastora los del bloque 1 bloque 2 bloque 3 y al culo del bloque 4 del bloque 1 a la familia eh Santa la Guerra y a mi vecino Gustavo el de 10 del bloque 2 a todos los que vivan en el bloque 2 a Leona la Leona que se me olvide después me reguña todo a ver vamos a ver si esto sube la Guardia Civil vamos a ver como cambiamos aquí esto no tiene ni para cambiar ni nada le damos señores el viernes nos vamos a hartar y es el día de la Pilarica felicidades a la Benetérica a la Guardia Civil un bien muy bien ese tema para ellos para la Guardia Civil día del Pilar amigo Eloy yo no vengo tú descanses yo no vengo al que le toque pues todo el mundo firme mira no podemos ni cambiar mi zona ni nada tú entiendes esto amigo Eloy esto es lo que pasa en Riguroso Directo las cosas del directo amigo Eloy a una chica que me parece que está en Fuerteventura es la pareja de Gilberto Santana Guerra que no me recuerdo el nombre ahora mismo yo ahora en mi edad no retengo nada más que líquido resolvido movimiento pues nada señores pasar un buen día y aquí como siempre Radio Gato la de Eloy Esteban pues tenemos que volver a nuestros estudios